¡Suscríbete! Marlos Moreno ponía el 1-0. Después de errar muchos goles y con Mancinelli expulsado, otra vez Marlos Moreno en acción, habilitando a Berrío, que había reemplazado Ibargüen. Berrío también entró muy bien, tuvo un par de situaciones, hasta que en esta se cruzó habilitado en diagonal, gambeteó a Marcos Díaz y cerró el marcador, ganó Atlético Nacional 2-0 y pudo haber ganado por una ventaja mayor, aunque hay que recordar que en el primer tiempo fue muy bueno lo de Duracán en los primeros 20, transformando en ese momento a Armani en figura. Marlos Moreno